¡Suscríbete al canal! Y es en el que tienes que fijarte También es probable que una de las filtraciones que os comenté recientemente Porque es que han habido varias, ¿vale? Todas tenían sus puntos, sus ques, parecían Vale, pero esta ha caído, o sea Ha coincidido, ¿vale? Con otro par de puntos que nos han confirmado con el Esta semana en Munchi, casi que parece que un poco más verídica Como cualquier filtración, pese a que se confirman algunas cosas Pues me las tomo como lo que son y os lo digo siempre, ¿vale? Pero pasaremos por ese otro punto, otro par de puntos importantes, ¿vale? Así que... Vamos allá Para empezar, what the fuck es esto? What, what, os dije a los titanes que, oye, teníais que poneros las pilas Pero no tanto, no tanto Y what, what the fuck ¿Qué pasa con los hechiceros? Estábamos a punto de superar a los cazadores Ya llevábamos como dos o tres días de victoria esta semana Y what the fuck, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estos son hacks Estos son hacks Los titanes están usando hacks Es la única, es el único, la única razón de esto No lo entiendo Mira, fuegos artificiales, hacks En fin, no Bueno, mira Mucho apoyo a los hechiceros, ¿vale? Soy men y hechicero, ¿vale? Hoy me parece que son los únicos que necesitan todo el apoyo del mundo Vale, es que todo el apoyo del mundo para los hechiceros Todo el apoyo del mundo también para los titanes y cazadores Pero no tanto Porque, joder, los hechiceros tienen que ponerse las pilas Oye, siguiente noticia Muy importante Aún no han cancelado las pruebas de los series En lo que estoy diciendo, esto, grabando Pero puede que para cuando estéis viendo el vídeo Ya lo hayan cancelado ¿Por qué? Porque han descubierto un glitch Que rompe el juego demasiado Básicamente, te permite estar spawneando supers 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 Constantemente Así que ya veis el problema Entonces, no voy a compartir Cómo es que se hace este glitch Pero ya lo han compartido Múltiples personas, ¿vale? Explicando exactamente cómo se hace Y bueno Sí, no lo han hecho todavía Pero es muy probable que durante el día de hoy Lo cancelen Es posible También es posible Que lo dejen Pues mira, porque la gente está cansada De tantas veces Que lo han cancelado esta temporada Ahí Para las dos semanas que quedan Sí, los dos fines de semana que quedan Igual las dejan ¿Quién sabe? Porque la próxima temporada también rotarán Recompensas Y es probable que muchos se queden sin Si es que la cancelan ya De todos modos Este vídeo principalmente es para avisaros, ¿vale? O sea, puede que las cancelen Y puede que no Pero sí Probablemente lo más seguro Es que las cancelan Así que por favor Atentos Avisad a vuestra squadra Y vuestro clan Sobre todo si os interesa el PvP He pasado por Bungie.help También Bueno, la cuenta de Bungie.help ¿Vale? Donde comentan Si es que cancelan las pruebas Si es que descubren cualquier error Y no han mencionado nada De nada Pero me parece a mí Que es que no están suscritos en YouTube O no se han enterado Pero sí Es un gran problema Y ya os digo Estad atentos Recordándoos algunos puntos importantes Que os mencioné con el vídeo de Chur Para empezar Tenemos la ceremonia ¿Vale? Tenemos la ceremonia Mira que bien estábamos ayer los hechiceros En fin Ida por vuestras recompensas Y todo Y checaos el vídeo del exploit Para sacar más hitos Si es que no lo sabéis Creo que sigue funcionando Me parece que no lo parchearon Como veis La recompensa es una realista Gravity on TAT MK44 Y el Que te permite Teletransportarte más lejos Y luego En cuanto a las recompensas De las pruebas Os las actualizo También en el vídeo Y como veis Son a las 3 victorias Fusil de fusión A las 5 victorias casco A las 7 victorias botas Al pase impecable Fusil de fusión experto Adepto Y también modificador Experto Adepto aleatorio Y en cuanto al mapa Tenemos Corte de las viudas ¿Vale? Gran mapa La verdad Buen mapa Así que bueno Básicamente aprovechad Para haceros con esas recompensas Y pasadlo bien antes De que potencialmente Las cancelen ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo? Porque no tienes Tiempo Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 Reviews positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Pasando a otro tema Una cosa de las que nos Bueno Con las que nos sorprendieron Es que nos dijeron Que la historia de Cámara de Cristal No cambiará Pero tal vez Notamos diferencias ¿Y por qué nos sorprende? Pues porque hace unos meses Os compartí una entrevista En la que nos dijeron Exactamente lo contrario ¿Vale? Que tendría una historia Para reintroducirla al mundo Que no iba a aparecer Por aparecer Por aparecer Aquí tenemos el vídeo Que lancé el 8 de octubre De 2020 ¿Vale? Y en la revista Edge Tenían un apartado Exclusivo Para hablar sobre Beyond Light Y lo que pretendían hacer Con el resto de temporadas El regreso de Cámara de Cristal Entre otras cosas Y mucho más ¿Vale? Y en este mismo vídeo Podréis escuchar No lo voy a poner ahora Pero si queréis Os dejaré el link Abajo en la descripción Si queréis ver La entrevista completa Básicamente nos decían Que la reintroducción De Cámara de Cristal Iba a tener un significado ¿Vale? Que no iba a aparecer Por aparecer Y que iba a tener Algún tipo de relación Con la historia De la temporada Eso es lo que nos dijeron Por aquel entonces Pero parecen contradecirse En el esta semana en Bungie Entonces ¿What the fuck? Pues bueno Personalmente Creo que se puede tratar De que bueno Para empezar Cámara de Cristal Es un lugar Donde los Vex Experimentan con el tiempo Como si fuera plastelina ¿Vale? Como si fuera su campo de juegos Y básicamente Pueden hacer lo que quieran ¿Vale? Hay como Por si no sabéis Resumiendo Tema Vex importante Están en todas las líneas temporales ¿Vale? O sea Lo que hacen los Vex con el tiempo Es básicamente ir para adelante Y para atrás Para descubrir el futuro En el que mejor están En el que más cuadra con ellos El caso es que están En todas las líneas temporales Así que Hay múltiples cámaras de cristales Por así decirlo Y quien sabe Si es que vamos a otra línea temporal Y la historia es prácticamente la misma Con quizá alguna diferencia Como que Añaden algún campeón O cambian un poco La mecánica de un encuentro O sea Términos de mecánicas No debería cambiar mucho ¿Vale? Salvo por los desafíos Que añadirán Pero para que os hagáis una idea De lo que me espero personalmente Sabiendo lo que nos han dicho ¿Vale? O sea No creo que aparezca por aparecer Creo que tendrá Un mínimo de motivo ¿Vale? Y creo que estará relacionado Con Praedith ¿Vale? O sea No creo que mencionaran La venganza de Praedith Como Como un título por título O sea Sí Creo que tendrá algo de historia Aunque quizás La historia Es decir La forma en la que avanzamos Por la cabra de cristal Es relativamente similar Esa es como mi opinión ¿Vale? Por si no sabéis También os expliqué Todos los requisitos Para participar en la carrera De los primeros del mundo Pasamos por la recompensa Os expliqué lo que cambiaba ¿Vale? Porque habrá un desafío Que añadirán Habrá que completarlo una vez Para poder hacerla con el desafío Y bueno Cualquier detalle Que os perdisteis De esto pues Tendréis un vídeo En el que os expliqué Todo y más Y también os dejaré Este Esta Semana en Muji Por si queréis Checar cualquier detalle Ahora que ya está traducido En español Abajo en la descripción Así es La filtración De 4chan Puede Que estuviera lo cierto Y vamos a ir directos al grano El tema es que Recientemente En el TWAP En el Esta Semana en Muji Mencionaron Que uno de los triunfos De esta De Cámara de Cristal Se llamaría El Eje del Tempo Tempos Edge Y aquí lo tenemos ¿Vale? El triunfo Borde del Tempo ¿Vale? Que de hecho Mencionan dos veces Como podéis ver Y eso lo relacionamos A un De hecho Varias menciones En la filtración En las que mencionaban Esta palabra También por cierto Menciona Pues eso Que los fusiles De fusión lineales Van a recibir un buff Y también La filtración Mencionaba Ese tipo de buff Básicamente Que van a mejorar A los lineales Y bueno Esa quizás No sea la mayor prueba Pero el hecho De que mencionen First Tempo Bueno Tempos Edge Que se relaciona Con First Tempo Que es uno de los nuevos Exóticos Que mencionaban La filtración Es interesante Entonces Aquí tenemos La filtración En cuestión Os hice un vídeo Traduciéndola Al completo Y opinando Un poco Si tiene sentido Si no tiene sentido Y bueno Lo que opinábamos En general Además de vuestros comentarios Entonces Si queréis Tendréis el vídeo Abajo en la descripción Para echarle un vistazo Pero aquí Lo que nos interesa Es The First Tempo Que será el nuevo Exótico Que nos mencionaban En la filtración Y que parece Estar relacionado Con ese Ese triunfo O al menos Algo de lo nuevo Que añadirán En Cámara de Cristal Es una pequeña pista Y otra serie de cosas Que coinciden Con otra serie de cosas Que tienen sentido Aunque es fácil Intuir cosas Sabiendo del lore Y sabiendo un poco De lo que se espera Del DLC Sin embargo Este tipo de cosas Que se confirman Más tarde Pues como que Se ven un poco Más interesantes Quizás le dan Algo más de veracidad A esto Sea cierto o no Recordad que es una filtración Así que incluso Aunque estén lo cierto Pueden cambiar las cosas Pero como os digo Si os interesa Os hice un vídeo Y tendréis link Abajo en la descripción Y nada más Guardianes Era un corto Pero importante En vídeo de noticias Principalmente De hecho Para avisaros Del tema de las pruebas Personalmente Sí Personalmente Creo que las van a cancelar Así o sí Puede que aguanten Como os digo Por el tema De que quedan Apenas dos fines de semana Hay gente que no tiene Las recompensas Y ya la han cancelado Muchas veces Y de hecho Ya están muy cabreados Con Bungie Por el tema de Transmog Que sí De hecho Es otro punto Que quería destacar Y es que Aún no han respondido Al gran drama Y a lo preocupada Que está la comunidad Con el tema de Transmog Sé que hay algunos A los que no les importa tanto No lo ven como tan problema Pero uno de los principales Y más importantes Es que está limitado O sea Dentro del juego Estará limitado A 10 por temporada Salvo la próxima temporada Que nos darán Otros 10 extra Creo que era Si no me equivoco Que son Bueno 10 unidades Para transformar Tus piezas A diseños universales Y ya está Ilimitado 10 por temporada Salvo Por los de Ververso Que podrás comprar Con dinero En fin Ese es un tema Que definitivamente Lleva a todos Los jugadores A ververso Quizás no sea Tan tan importante Para algunos Pero para Gran parte de la comunidad Ha sido muy importante Y me parece muy fuerte Que Bungie todavía No haya respondido Creo que tienen que hacerlo pronto Vale Y obviamente Os mantendré informados Tanto de eso Como de las pruebas Dos series Y cualquier tema Importante Relacionado a Destiny 2 Pero por ahora Hoy Destiny 1 Y cualquier cosa Relacionada con Destiny O Bungie Y algo más Iba a decir algo más Pero mira Ya está de vídeo ¿Vale? ¿Tío? ¿Tía? Sí Bendiciones Tiene tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete!